¡Suscríbete! Para que veáis de lo que son capaces estos tubos No deja de sorprenderme el Maxutov D90 El cielo se ha complicado Tenemos turbulencia atmosférica No tenemos ya el sim que teníamos en la prueba visual Y por eso el 90 con menor apertura se está comportando mejor Va muy fácilmente, como veis en las imágenes, a foco Y es capaz de sacar un resultado espectacular Pero, y aquí hay un pero bastante grande No le puedo poner fácilmente un filtro infrarrojo Porque se me oscurece la imagen dada su baja apertura Y no puedo ponerle la Barlow 2,25x con el filtro infrarrojo Lo he intentado y la imagen era completamente oscura Con lo cual, digamos, para bajo y medio aumento El Mac 90 se va a comportar fantástico Va a sacar unos resultados espectaculares Pero no podemos ir a detalles concretos de cráteres Si le ponemos un filtro infrarrojo Incluso poniéndole la Barlow la imagen se oscurece mucho Con lo cual el resultado no va a ser óptimo Si queremos sacarle 200-250 aumentos fotográficos Con lo cual, abajo y medio aumento Un tubo fantástico, por ejemplo, para hacer mosaicos lunares Ya sabéis que tenéis el tutorial de los mosaicos lunares En nuestro canal de Youtube Estos son los vídeos que hemos conseguido sacar Con nuestro Mac 127 Con el Mac 127 hemos podido sacar estas imágenes Ya es un equipo que nos permite, bien aclimatado como está Ir perfectamente con la Barlow 225 y la QHI 290 Ir a alto aumento en zonas concretas de la luna Si bien es cierto que teníamos luna llena Y prácticamente no tenemos nada de terminador No era el día de hacer fotografía lunar Pero era el día que teníamos para hacer la prueba No obstante, estoy contento con lo que ha salido Podíamos ponerle la Barlow 2,25x de Hyperion Podíamos ponerle también el filtro infrarrojo 742 de Astronomic Aunque lo suyo hubiera sido uno un poquito menos restrictivo Y nos permitía hacer estas imágenes Estos vídeos que estáis viendo detrás ¿De acuerdo? Con lo cual, muy contento con el resultado esperado El Mac 127, tanto en visual como en fotografía Se ha portado exactamente como era de esperar Estos son los vídeos que hemos conseguido hacer con nuestro Mac 150 Aquí tenemos las imágenes y los vídeos del Mac Shootoff 150 Como tiene mucha más luz, somos capaces de ir a mayor aumento Como si le ponemos el filtro infrarrojo Podemos seguir teniendo una curva perfectamente en su sitio Al 70, 80, 90% Y los resultados son muy buenos Lo que pasa es que como el SING se ha complicado Y cada vez había más turbulencia Esta vez Meteo Blue acertó con el Astronomical SING La previsión acertó totalmente A lo largo de la noche iba avanzando hacia 24, 30 metros por segundo Yo diría que incluso había un poquito más Con lo cual no teníamos las condiciones perfectas Y aquí es donde se hizo la paradoja Podíamos meterle mucho aumento Pero ya la turbulencia no nos dejaba Luego procesar la foto correctamente Con lo cual, menos apertura Con mal SING o con mucha turbulencia atmosférica Es preferible a un tubo de mayor apertura Que no tiene las condiciones ideales Obviamente el Mac 150 El día que haya estabilidad térmica El día que tengamos entre 10 y 20 metros por segundo De Jetstream Y tengamos el tubo bien aclimatado Ahí podremos meterle Todo el aumento casi que queramos Y hacer grandes fotos Pero ojo Como no tengamos un día propicio A ya el Jetstream o el SING no sea adecuado Es preferible mantenerse en 127 que 150 Precisamente por eso Casi todo el mundo es feliz con estos tres tubos Pero cuando saltan al 180 Ahí no todo el mundo lo es Porque necesitamos condiciones muy favorables Para sacar grandes resultados Con lo cual Para SINGS corrientes dentro de península Donde no siempre tenemos las condiciones ideales Hasta 150 El 180 merece una prueba aparte En condiciones favorables y desfavorables Pero en cualquier caso El 150 se portó muy bien en visual Fantástico, brutal en visual Pero en fotografía A medida que iba empeorando las condiciones Iba empeorando la capacidad de hacer fotografía con él Este ha sido un videotutorial de AstroCity.es Muchas gracias por seguirnos Espero que hayas sido capaz de ver un poquito La diferencia entre el 90, 127 y 150 A nivel visual y fotográfico Para mí las dos grandes sorpresas Han sido el 90 Que la Luna es su mejor objeto Es decir, como tiene tanta luz Y tiene poca apertura Se ha comportado muy bien Habéis visto que las fotografías Eran perfectamente nítidas Incluso cuando había Jetstream Con lo cual es el objeto perfecto Para el Maxutoff de 90 El 127 ha rendido como tenía que rendir Como se esperaba que tuviera que rendir Y el 150 ha sido una gran sorpresa en visual Pero en esta prueba de foto A medida que el Jetstream aumentaba Y las condiciones de sim empezaban a ser desfavorables Se notaba una imagen turbulenta Y ya desfavorable para hacer fotografía Con lo cual cuando no hay condiciones buenas El hecho de tener menos apertura puede ayudarnos Pero ojo Cuando tenemos condiciones buenas El 150 puede llegar donde le pidas Es un tubo fantástico ¿De acuerdo? Esta ha sido un poco la diferencia Entre los tubos A nivel visual y fotográfico Espero que te haya gustado Ya sabes Dale like Comparte con tus amigos Y síguenos En nuestras próximas pruebas Y tutoriales de AstroCity.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!